...a tal maltrato. A casi un año del terremoto, el edificio Cerro O'Higgins de Constitución fue derrumbado. La construcción del Serviu sufrió serios daños durante la catástrofe y cobró la vida de ocho personas. Héctor, inicie la demolición de Cerro O'Higgins. Y ahora esto lo botas ni... que como que ya todo se acabó. Todo, mucho, mucho dolor. Y ahora imagínense con todo esto, peor, peor. A diez meses de la madrugada del 27 de febrero y luego de una tensa espera, el edificio Cerro O'Higgins fue demolido ante las muestras de dolor de los familiares de las ocho víctimas que dejó la tragedia bajo sus escombros. Antes de comenzar los trabajos, se llevó a cabo una ceremonia religiosa en recuerdo de quienes murieron al ceder los pilares de la estructura. Hasta ahora, la justicia ha formalizado por cuasi delito de homicidio a doce personas involucradas en su construcción. Mi hermano vivió aquí con mucha ilusión. Se compró su casa, perdió su vida, perdió... Perdimos toda la familia. Pena. Siento un poco de tranquilidad también. Pese al gran dolor de los familiares de las víctimas, las autoridades se mostraron conformes con el comienzo de lo que será una nueva vida para los vecinos de Constitución. Es una buena noticia para los habitantes de Constitución y en especial para las familias que han vivido en Cerro Higgins, un cerro donde ellos quieren volver a vivir. Pero la reconstrucción no solo retomó fuerzas en la región del Maule. En la Torre Higgins de Concepción, también con serios daños, comenzó el proceso de estabilización. Estos trabajos permitirán la apertura de la importante avenida en la que se ubica la estructura y que aún permanece cerrada por seguridad. Vamos a hacer una estabilización con tubos yoder por fuera y básicamente va a ser un trabajo bastante detallado y específico de modo de lograr que sea estructuralmente firme. Este proceso es fundamental a la hora de demoler la torre, ya que impedirá que la estructura se siga dañando y provoque un perjuicio mayor a los penquistas. La estabilización de la torre demoraría alrededor de tres meses, mientras que el proyecto de demolición se llevaría a cabo en un periodo que como mínimo podría extenderse por un semestre. Cambiamos de tema porque... ¡Suscríbete al canal!